Música Me decidí venir porque una persona me dijeron que le vendiera una droga entonces yo me negué y me estuvieron golpeando y al final ellos decidieron decirme que a mí me iban a matar Lo más duro es mi mamá y mi hermanito también, sí los extraño bastante, bastante, bastante los extraño Siempre nos podemos ver los vídeos de él, de mi hermanito, de mi mamá, siempre que nos manda y nos podemos recordar los buenos momentos que tuvimos Música Allá lo único que busco yo ya estar en los Estados Unidos es estudiar, seguir con mis estudios Mi papá lo que busca es trabajar y ayudarle a mi mamá, no venimos a robar ni nada a este país Nada, ni a este, ni a Guatemala, ni a Estados Unidos Entonces, solo queremos trabajar y estudiar y conseguir una vida mejor Mi papá piensa volver a Honduras ya cuando tenga suficiente estabilidad económica a Honduras para estar con mi mamá ya que él también la extraña mucho y extraña a mi hermanito Que muera, que me maten o pueda que se olviden del problema ya que salí del país Lo que me da fuerza para seguir es A veces mi papá y mi mamá ya que me dicen échele ganas, échele ganas que para adelante va a estar mejor Música 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 Música